El equipo de fútbol Real Quinto Fútbol Club acaba de ceder a uno de sus jugadores al club de fútbol Boca Junior de Cali. Se trata del joven Chris Mann Smith Cabrera Moreno, el cual ocupa la posición de lateral. El jugador nació en Quinto y tiene 16 años. Sus padres son Ana Rosa Moreno y José Cabrera. La contratación de este prospecto abre las puertas para otros jugadores que aspiran cambiar de vida con lo que más les gusta, el fútbol. Las imágenes nos muestran cuando estampa a su firma en el contrato por tres años. El jugador chocuano Chris Mann Smith Cabrera nos envió sus primeras declaraciones después de la firma del contrato. Buenas tardes, mi nombre es Chris Mann Smith Cabrera Moreno. Hoy acabo de firmar mi primer contrato que vincula al equipo profesional del club Atlético Boca Junior de Cali. Vengo a contarles un poco de información en mi trayectoria. En los 12 años me hicieron el club Real Quinto, que hacía el trabajo de los profesores. Voy a dar un gran paso a jugar selección Chocó, en la que me desempeñé muy bien. Y fue, de igual manera, jugar al club Atlético Boca Junior de Cali, que me abrió la puerta y me brindó la oportunidad de estar. Y gracias a Dios, de esa misma manera, voy a entrar en la selección Valle. De ese mismo modo, voy a dar un gran paso. Y hoy firmo mi primer contrato como jugador profesional del club. Muchas gracias. El entrenador del equipo Real Quinto Fútbol Club, Jefferson Santos, quien acompañó al joven a la ciudad de Cali para firma del documento, que lo acredita como jugador del Boca Junior de la ciudad de Cali. El profesor concedió esta entrevista a vía telefónica a este medio informativo, el cual se muestra contento con el logro del jugador y del equipo. Pues sí, efectivamente, a mí me convirtió en plazos de esta entrevista. Yo creo que uno de nuestros chicos ha firmado ya el contrato con el grupo personal de Boca Junior de Cali. Y complacido, pues, porque es un trabajo que se viene haciendo muy seguido, muy centrado, y con la ilusión que tiene este chico. Y lo más importante es contribuir, Ángel, contribuir a esta familia que tanto lo necesita, ¿no? Exactamente, profesor. ¿Cuánto hace, pertenece, el chico, nos recuerda su nombre, pertenece al Club Real Quinto? ¿Desde qué edad inició? Pues mira, el chico tiene, desde los 12 años, comenzó en la escuela en la ciudad de Cali, en el club Real Quinto Boca Junior, ¿cierto? Es un chico que en la etapa inicial siempre la inició. En realidad, sí, no, tuvo procesos con selecciones que fue también. También luego está en el Boca, estuvo en la etapa inicial. Como te digo, muy complacido, de que hoy se estén, estos son los productos, este trabajo centrado, y contribuir, como te dije anteriormente, a la familia, ¿no? Desde luego. Pero usted, usted es uno de los más complacidos, el trabajo suyo se ve reflejado en la contratación de este chico. Desde luego, Ángel, este es un premio a este trabajo centrado, no solamente de otros compañeros, que al igual que nosotros, encantan de ver en este tema. Bueno, ¿cuánto tiempo estaría firmando el chico? Con el club Boca Junior de la ciudad de Cali. Bueno, él firmó por tres años, ¿no? Por tres años. Pero, obviamente, aquí vamos, que en esos tres años él pueda tener las posiciones, y en una selección Colombia, y posteriormente, por qué no decir, a su bolestrero, ¿cierto? Sí, ¿nos recuerda la posición en la que él juega? Bueno, el chico, él juega lateralmente directo, pero también, pues, la puede ejemplar de muy fuerte extremo. Pero, pues, en esta zona del club, como la que va a ir derecho. Nos dice que es netamente de la ciudad de Quindó. ¿De qué zona? Pues, mira, mira que ese chico, pues, él vive en el barrio, se rechazó ahorita, pero se rechazó ahorita el barrio, pero ahí viene, en el nacional de Orizón, de la ciudad de Quindó, ¿sí? Entonces, en verdad, mira que él es lleno del señor José Cabrera, y la familia está muy humilde, y esa es una de las cosas que nos complace más hoy a aportarle a esta familia. Bien, porque si este chico, que sé que le va a ir muy bien, sigue como va centrado, como usted se quiera, va a dar mucho deseado en el mercado nacional, y por condiciones internacionalmente hablando. Bueno, profesor, queremos agradecer, hombre, le deseamos mucha suerte al chico, nos lo transmite, y la verdad, gracias por la entrevista. A usted, Ángel, a usted. Muchísimas gracias. Sigue saliendo jugadores del departamento para engrosar la lista de jugadores para el profesionalismo colombiano e internacional. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.